Bienvenidos una semana más a todos mis Sagitarios a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana hacemos lectura general en el amor para las personitas del signo de Sagitario en Sol, Luna, Ascendente o Venus Vamos a estar consultando el tarot de los cuervos que estaba un poquito olvidado por ahí, perdido en combate Pues vamos a consultar a ver qué energía se te aproxima en el amor en los próximos días Como venimos haciendo últimamente, vamos a sacar dos cartitas del Love Oracle Cards para arrojar un poquito más de información sobre esta lectura Sagi, no me canso de decirlo porque es que además es la verdad Mil millones de gracias por ayudarme a hacer este sueño realidad Ustedes hacen que esto sea posible Así que infinitas gracias siempre Sagitario, por todo el amor incondicional, por todo el apoyo Si les gusta mi forma de leer las cartas y además resonará con ustedes los mensajes No olviden darle a like, suscribirse Y muy importante también activar la campanita para estar siempre informado cuando subo contenido nuevo al canal Ahora sí que sí, vamos allá Con la lectura general en el amor para signo de Sagitario Vamos a ver quién se acerca a Sagitario en estos próximos días Sagitario en el amor Vamos allá Tenemos energía de Leo Mucha pasión Estoy viendo yo aquí Mucho fuego Mucho, mucho, mucho fuego Vale A ver, aquí hay una descompensación Estoy viendo marcado signo de Leo Muy marcado este signo en concreto Otro de ustedes pudiese ser que estén lidiando con personas Igualmente del signo de Fuego Otro Sagitario Leo, Aries También veo por aquí Y también hay energía de agua Energía de Scorpio Pisces Cáncer Cáncer también Vale Aquí hay una situación descompensada Mientras Es verdad Que se sienten Bien El uno con el otro Hay un sentimiento de satisfacción Entre ambas personas Aquí sí que es cierto Que una de las partes Tiene tendencia a ser egoísta Esta persona sabe Que de entregar más Podrían formar una relación Maravillosa Pero esta persona Sin embargo Se centra Puramente en lo sexual Vemos que sí Que hay química Que en la intimidad Hay buen entendimiento Pero esta persona Solamente ofrece Un ratito Y después Cada uno se va a su casa Es una persona muy atractiva Es una persona Que realmente me indica Y sobre todo Con este Dos de pentáculos por aquí Realmente Me está indicando De que Es una persona Sexualmente muy activa Que puede estar lidiando Con diferentes personas A la vez Esta persona No tiene ningún tipo De exclusividad contigo Sagitario No lo tiene Es una persona Que cuando le pica Simplemente busca Alguien que le rasque Porque siempre hay alguien Que le rasca Y sí Es verdad que Hay buen entendimiento contigo En la intimidad En la intimidad Se gustan Se atraen Cuando están juntos Es como Boom Pero Es una persona Que no es seria Que no quiere ningún tipo De exclusividad Ni contigo Ni con nadie ¿Por qué? Porque es una persona A la que le falta Madurez Le falta Estabilidad Es una persona Que no sabe Ni lo que quiere Y lo mismo Que tiene contigo Lamento la franqueza Lo siento Pero Pero Es que yo no necesito Maquillar La realidad Para ganar Suscriptores O para Regalarte El oído Esta persona Igual consigue Regalarte El oído A esta persona Si le hace falta Manipular un poquito A mi no Entonces yo lo siento Si no te estoy diciendo Lo que quieres escuchar Pero Hay personas Que necesitan Abrir los ojos A esta realidad Es una persona Indecisa Es una persona Que tiene Diferentes oportunidades Contigo Con otro Y con otro Y esta persona No sabe Ni lo que quiere Una relación Desde luego No es lo que está buscando Busca pasar el rato Sin ningún tipo De compromiso Cuando esta persona No responde A tus llamadas O a tus mensajes Cuando ves a esta persona Que está en línea Y que no te está Haciendo caso Es porque está Planeando Con alguien más Lo siento Por ser Brutalmente Sincera Si no te gusta Mi forma De decir las cosas Yo es por tu bien ¿Vale? Porque a mi Esta otra persona Me interesa Menos tres Pero a mi Me interesas tú Y yo esto Lo digo Para aquellas personas Que si Quieren saber La verdad Y que si Quieren ser Ayudadas De lo contrario Si tú lo que quieres Es que yo te diga Que todo es bonito Y maravilloso Y estupendo Y que esto va Para adelante Lo siento Ese no es mi estilo Entonces Eres libre De buscar Otro tarotista Yo digo Lo que veo Porque vuelvo Y repito A mi Quien me interesa Eres tú Y no te voy A hacer Creer O a generar Falsas expectativas De una cosa Que no es Porque es que al final ¿Sabes lo que va a pasar? Que vas a sufrir Vas a sufrir Así que abre los ojos Que mientras tú Estás dando de más Mientras tú Eres más Emocional Tienes momentos En los que mandas Mensajes Porque te acuerdas De esta persona Vi esto Y me acordé de ti Le mandas una canción Mientras tú Estás esperando Es que tú Estás esperando Que esta persona Te dé De la misma manera Y lo siento Mucho Sagitario Esta persona Viene A pasar El rato Le atraes En la cama Se llevan bien Punto pelota Aquí No rasques más Esta persona Te busca Cuando no tiene A nadie más Esta persona Te busca Cuando le interesa Pero no es una persona Que esté disponible Emocionalmente hablando Es una persona Que además Por momentos Te muestra Frialdad Una persona Que tiene Cierta predisposición A mentirte Porque ¿Qué te va a decir? No, el sábado No nos vemos Porque ya tengo Alguien más Esto no te lo va a decir Si a lo mejor Te dice No, mira Ya nos vemos En otro momento Ya tengo planes No te va a decir Que ya tiene Quien le rasque El sábado Entonces Es una persona Que no es que juegue sucio Pero no te está ofreciendo Y no te va a ofrecer Lo que tú Lo que tú Mereces Es una persona Que lo único Que tiene claro Es que no quiere Relacionarse De verdad Con nadie Que hoy contigo Mañana con otro Y pasado con otro También Y a lo mejor El cuarto día Te llama a ti Otra vez Es por eso Que esta persona Se muestra A veces fría A veces distante A veces cortante Porque es una persona Que no alberga Ningún sentimiento Que no sea Sexual Hacia ti Que sí Que después Cuando están juntos Se llevan bien Pero Esta persona No está disponible Emocionalmente hablando Vamos a sacar Dos cartitas más Para mis agitarios Vamos a arrojar Un poquito más de luz Oye Que si tú Lo que quieres es Darle Una alegría Al cuerpo Pues mira Pues estupendo Pero No te enamores No te enamores De una persona Que no te está dando Tu lugar Porque esta persona No vibra En concordancia Fíjate aquí Mira Madre mía No mira Sagitario Pasa página Pasa página Esto es una persona Que tiene Noviazgos En cada puerto Es una persona Que está acostumbrada A saltar De cama En cama Es que más claro No te lo voy a decir De cama En cama Esta persona Lo único que quiere Es pasar el ratito Es una persona Falsa La palabra La palabra Es esa Falsa Es una persona Que esconde Pues Probablemente Traumas Probablemente Miedos Pero bueno Eso se lo tiene que hacer Mirar esta persona De manos De profesionales Es una persona Que ¿Te acuerdas Cuando te dije Esta persona A lo mejor Te regala el oído A lo mejor Si tiene que maquillar Las circunstancias Para estar un ratito En tu vida Bueno pues Es básicamente Lo que esta persona Está haciendo Y desde luego Hoy tiene toda Tu atención Perdón Hoy tienes toda Su atención Mañana Desaparece En una cortina De humo ¿Por qué? Porque en cuanto Esta persona Encuentra Alguien más Una nueva víctima Pues es que Esta persona Se dedica a esto Sagitario No pierdas Más el tiempo No lo pierdas Es que Está de más Decirte Que te mereces Algo mucho mejor Personas Que vengan aquí A tomar el pelo ¿Qué necesidad Tienes? Como decía Mi madre Abre los ojos Y esparrama La vista Porque esta persona Es falsa Es una persona Que viene A darte Quebraderos De cabeza Arrasa Vamos Es que no le importa Lo que se lleve Por delante No le importa Es una persona Sumamente Egoísta Te lo dije Desde la primera Carta Sagitario Hasta aquí Tu lectura De hoy No sé Si te gustó Pero bueno Alguien necesita Escuchar esto Alguien necesita Saber Cómo son Las cosas En realidad Para que después No vengan Los llantos Hasta aquí Tu lectura De hoy Si te gustó Si resumo contigo No olvides Like, sub Y campanita Muchísimas gracias Y hasta pronto Y recuerda Y recuerda Amor propio Que tú no eres Marioneta De nadie Lo dicho Muchísimas gracias Y hasta pronto Tossas aquí Tossas aquí